Lectura espiritual para el jueves de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario Del comentario de San Bruno Presbítero sobre los salmos ¿Qué deseables son tus moradas? Mi alma se consume y anhela llegar a los atrios del Señor Es decir, desea llegar a la Jerusalén del cielo, la gran ciudad del Dios vivo El profeta nos muestra cuál sea la razón por la que desea llegar a los atrios del Señor Lo deseo, Señor Dios de los ejércitos celestiales, Rey mío y Dios mío Porque son dichosos los que viven en tu casa, la Jerusalén celestial Es como si dijera ¿Quién no anhelará llegar a tus atrios siendo tú, el mismo Dios, el Señor de los ejércitos, el Rey del Universo? ¿Quién no anhelará penetrar en tu tabernáculo si son dichosos los que viven en tu casa? Atrios y casa significan aquí lo mismo Y cuando dice aquí dichosos, ya se sobreentiende que tienen tanta dicha cuanto el hombre es capaz de concebir Por ello son dichosos los que habitan en sus atrios Porque alaban a Dios con un amor totalmente definitivo Que durará por los siglos de los siglos, es decir, eternamente Y no podrían alabar eternamente si no fueran eternamente dichosos Esta dicha nadie puede alcanzarla por sus propias fuerzas Aunque posea ya la esperanza, la fe y el amor Únicamente la logra el hombre dichoso que encuentra en ti su fuerza Y con ella dispone su corazón para que llegue a esta suprema felicidad Que es lo mismo que decir Únicamente alcanza esta suprema dicha Aquel que después de ejercitarse en las diversas virtudes y buenas obras Recibe además el auxilio de la gracia divina Pues por sí mismo nadie puede llegar a esta suprema felicidad Como lo afirma el mismo Señor Nadie sube al cielo, se entiende por sí mismo Sino el hijo del hombre que está en el cielo Afirmo que dispone su corazón para subir hasta esta suprema felicidad Porque de hecho el hombre se encuentra en un árido valle de lágrimas Es decir, en un mundo que en comparación con la vida eterna Que viene a ser como un monte repleto de alegría Es un valle profundo Donde abundan los sufrimientos y las tribulaciones Pero como sea que el profeta declara dichoso al hombre que encuentra en ti su fuerza Podría alguien preguntarse ¿Concede Dios su ayuda para conseguir esto? A ellos respondo Sin duda alguna Dios concede a los santos este auxilio En efecto Nuestro legislador Cristo El mismo que nos dio la ley Nos ha dado y continuará dándonos sin cesar sus bendiciones Con ellas Nos irá elevando hacia la dicha suprema Y así subiremos de altura en altura Hasta que lleguemos a contemplar a Cristo El Dios de los dioses Él nos divinizará en la futura Jerusalén del cielo Por ello Allí podremos contemplar al Dios de los dioses Es decir, a la Santa Trinidad en sus mismos santos Es decir, nuestra inteligencia sabrá descubrir en nosotros mismos A aquel Dios A quien nadie en este mundo pudo ver Y de esta forma Dios lo será todo en todos El Dios de los dioses El Dios de los dioses